Bueno, esto se agarró por sorpresa a todos, literalmente. El día de ayer se liberó el tráiler final de la película de Five Nights at Freddy's, junto a algunas imágenes más, y vaya que se mostraron muchísimas cosas interesantes. No quiero perder el tiempo haciendo una introducción, pero lo que sí les voy a decir es que si de casualidad son nuevos en este canal, recuerden suscribirse ya que estoy subiendo videos prácticamente casi todos los días, y además hablo de videojuegos y series de mascot e indie horror. Por lo que si deseas ver más videos de este estilo, recuerda dejar un gran me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal, para finalmente llegar a los 500.000 suscriptores, ya que no falta casi nada para alcanzar la cifra, y sinceramente sí me gustaría llegar, aunque sea a finales de año. Como ya les dije, en este video no vamos a teorizar o enfocarnos en hablar de teorías de la película ni del tráiler, y solamente tenemos un análisis bastante superficial. Pero si quieren ver un video de teorías, les recomiendo el video que subiré a mi compañero Sunam Napster, que podrán encontrar en la descripción del canal para que se les haga más cómodo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Y sin más pérdida de tiempo, empecemos con el análisis. Bueno, a diferencia del resto de videos donde analizamos trailers, no voy a dejarlo subtitulado o al español latino, más que todo por temas bastante obvios. De hecho, el video anterior del análisis al tráiler de la película no pude publicarlo a la plataforma de YouTube, porque me saltó un aviso de copyright. Así que por esta ocasión solamente vamos a guiarnos a partir de algunas imágenes clave de momentos específicos que me llamaron la atención. Pero ya saben que si quieren ver el tráiler, se los dejaré abajo en la descripción. El tráiler empieza mostrándonos varias escenas de la oficina de la pizzería de Freddy Fazbear Pizza. Aquí vemos como la oficina enciende los televisores de las cámaras, haciendo que se enfoque directamente hacia los diferentes lugares dentro del local. Así siendo, como vemos, que se puede detallar las cámaras de distintas partes de la pizzería. Todo esto sucede antes de la llegada de Mike al restaurante. Y podemos inferirlo porque, según los después, vemos como un grupo de personas irrumpe abruptamente dentro del local. Las intenciones de esta gente claramente no son buenas, y buscan desvalijar y básicamente vandalizar el restaurante, el cual aparentemente es bastante conocido por la gente de la ciudad por ser una pizzería embrujada. Posiblemente este sea el motivo por el cual estas personas irrumpen de manera violenta dentro del local, y empiezan a robar, romper y destruir las cosas que hay metidas en Freddy Fazbear Pizza. Uno de los chicos, el cual veremos más adelante y con mucho más detalle, llamado Kumukar, lleva puesta una camiseta que recuerda muchísimo a una escena de FNAF 6 Pizzería Simulator, específicamente la de Mid-Time Motorist. Algo curioso es que de las primeras escenas que enfocan cuando irrumpen dentro del local es en la cocina, algo que solo los fans de FNAF podrán encontrar chistoso, ya que de todos los lugares de la pizzería, la cocina es el único en cual canónicamente jamás se ha podido ver, sacando la de FNAF 6 Pizzería Hell Wanted. Así que encuentro cuando menos gracioso que la cocina sea literalmente el primer lugar donde se ve que se meten en robar, o al menos que se enfoque en el tráiler. Mientras tanto, vemos escenas donde estos ladrones están destruyendo parte de las atracciones y muebles que antes hacían vida en el local, y me da indicios de que esto no le gusta para nada a los animatrónicos, ya que bueno, este grupo de desconocidos está metiendo en ese restaurante y está empezando a romper absolutamente todo lo que ven a su paso, perturbando obviamente su paz. Uno de los que están en el grupo de vándalos, el más chico, Carl, se queda solo dentro de la cocina, y es ahí donde empieza a ver que cosas paranormales están sucediendo en la pizzería. Nota que un refrigerador empieza a sonar sus puertas como si de fuertes golpes se tratasen, intentando abrir la puerta pero fallando en el intento. Carl se arma de valor y abre las puertas de la nevera por su propia cuenta, solo para ver que no había nada escondido allí, hasta que, segundos más tarde, detrás de él aparece Chica junto con el cupcake. Siendo este último quien, irónicamente, es el que se la balanza hacia Carl, para acabar con su vida al puro estilo del jumpscare de Nightmare Chica de Final Fantasy XIV. Tengo que admitir que si bien me pareció bastante chistoso y a la vez curioso que haya sido el cupcake el que lo matara, no me gustó mucho. Creo que le quita bastante seriedad a la película, sumado al hecho de que se puede escuchar el grito por defecto que muchísimas películas han usado, lo que me hace pensar que esto quizás no sea tan serio como creí que sería. Es decir, vaya que no me molesta para nada un poquito de humor en la película de FNAF, pero siento que me agarró algo por sorpresa a esta escena. Luego pasamos a ver el logotipo de Universal Studios, seguido del logo de Blumhouse. Creo que esta es una de las cosas más simples e interesantes que jamás creí decir. Five Nights at Freddy's y el logotipo de una empresa como Universal Studios parece un sueño hecho realidad. Es que nada más ponerse a pensar en lo lejos que ha llegado la franquicia me pone muy nostálgico y también me hace pensar qué tan lejos podrá seguir llegando la saga en los siguientes años. Después de esa escena pasamos ahora a la actualidad dentro de la película, probablemente en 1993. Acá podemos ver cómo Michael llega junto con su hermana a B.A.C. el restaurante, y este abre las puertas del local. Mientras de fondo escuchamos la voz de Steve Raylan, o también conocido como William Afton, diciéndonos lo siguiente. Tengo un trabajo para ti. Es muy sencillo. Todo esto mientras vemos a Michael junto a Abby en la pizzería, en exactamente el mismo estado de destrucción que quedó por culpa de la gente que se había metido a robar, dándonos a entender que básicamente el lugar quedó abandonado ya bastante tiempo. Como sea, el punto es que Michael le dice a Abby que tome su mano, y estos encienden la energía del restaurante ahora siendo que las luces del exterior se iluminen completamente, dando así iniciada su jornada como guardia nocturno. Luego podemos ver una toma bastante más de cerca de Steve, el cual parece estar hablando con Michael. Eso es bastante confuso y es probable que no se trate de Michael el que vemos que habla con su padre, pues tendría que haberlo reconocido al instante y esto no tendría lógica. Por ende, podemos suponer que esta es una escena bait, por así decirlo, para que creamos que Steve está hablando con Michael como guardia de seguridad, algo que no es así. Pasamos a otra toma donde vemos a Michael bastante concentrado vigilando las cámaras de seguridad. Esta toma tengo que admitir que es demasiado surrealista. Nada más pensar en que literalmente detrás de él hay una maldita textura extraída del videojuego sirviendo como decoración para la película que está en pantalla grande, es una locura. Hace parecer que esto sea un buen montaje y no algo real que la gente verá en el cine. Y este efecto lo quiero bautizar como el efecto de FNAF Movie, pues es cuando ves algo que parece ser falso a pesar de que obviamente es real. Y no parece falso porque esté mal hecho, parece falso porque durante todos estos años hubo muchísimas recreaciones de fans donde no estaban tan lejos de estar acertados con la versión real de la película. En otra toma siguiente vemos enfocada la cámara donde están situados los animatrónicos en el escenario. Y esta toma hay que decirlo, está muy bien recreada con la cámara original de FNAF. Y ahí se puede ver como Bonnie abre los ojos por un breve segundo. En la siguiente escena vemos a Abby caminando y diciendo hola hacia los animatrónicos. Probablemente esto porque escuchó un ruido y se puso a explorar la pizzería por su cuenta. Seguido de una toma donde miramos a los ojos rojos de un animatrónico asomándose por las cuartinas. Algo que me gustaría destacar de todo esto, a modo de teoría, es el que Abby pueda comunicarse con los animatrónicos. Creo que esto lo mencioné en uno de mis análisis anteriores, donde les explicaba que se me hacía genial y a la vez curioso ver que los animatrónicos pueden interactuar con Abby. Pues a fin de cuentas, tanto los animatrónicos poseídos como la hermana de Michael ambos son niños. Y hace bastante sentido que entre niños se puedan entender de mejor forma que con los adultos. Pasamos a ver dos escenas donde Michael se dirige hacia dos áreas en específico. En la primera tenemos una toma desde el suelo donde la luz de atrás empieza a titiliar. Y luego otra donde vemos como Michael observa un antiguo cuadro promocional de la pizzería. A la par, escuchamos como Vanessa le dice a Michael lo siguiente. Lo que hace que Vanessa lo lleve hasta el botón del Showtime, donde ella le presenta los nombres de cada uno de los animatrónicos. Una vez más, Vanessa parece estar consciente de todo lo que pasa en la pizzería, pues ella está muy confiada y sabe del peligro por el que Michael pasará dentro del lugar. En trailers anteriores ya habíamos visto algo similar, pues ella parece comentarle a Michael que no hay manera de detener a los animatrónicos, y ninguno ha salido con vida. Pues ella está muy confiada y sabe del peligro por el que Michael pasará dentro del lugar. En trailers anteriores ya habíamos visto algo similar, pues ella parece comentarle a Michael que no hay manera de detener a los animatrónicos, y ninguno de los que lo ha intentado ha salido con vida. Pasamos de esa escena para ver otra donde Abby se va acercando cada vez más a los animatrónicos, y ahí activa el Showtime, haciendo que los robots empiecen a cantar y actuar como solían hacerlo cuando el local estaba abierto. También tenemos más escenas de tipo VHS, donde se muestra cómo era la pizzería en sus mejores momentos, pero esta es cortada abruptamente por una imagen de Freddy Fazbear mirando directamente hacia el espectador. Esta toma recuerda mucho a una de las alucinaciones originales del primer Final Fantasy Freddy's, siendo bastante parecida a esta donde vemos a Freddy Fazbear que tiene unos ojos humanos completamente enrojecidos, siendo así como Michael despierta de su sueño o su alucinación. Y creo que la película tendrá varias escenas donde Michael pasará por varias etapas de alucinación, pues no es la única toma donde lo vemos asustado, nervioso o preocupado, casi como si estuviera pasando por un episodio traumático o reviviendo un recuerdo que parece haber olvidado. Y es interesante, pues acá vemos cómo Michael empieza a alucinar y a ver literalmente en un bosque a los niños asesinados. Estas escenas de Michael reviviendo eventos traumáticos me gustan, porque hace ver que parece que él de alguna forma olvidó todo lo que pasó. Y quizás ver a su padre como el asesino demorado sea una de las cosas que lo dejaron marcado desde la infancia. Todo esto siendo explicado por Vanessa, quien sabe de los asesinatos de Will and Afton en 1985, y también sabe que los cinematrónicos de alguna forma están poseídos. Y esto tiene bastante que ver en el cómo Vanessa le va explicando todo lo que sucede a Michael, pues tengo la sospecha de que la película quizás no esté basada en una sola noche, sino que posiblemente vayamos viendo cómo estos personajes van conociéndose e interactuando. Esta explicación se detiene por el comienzo de una nueva escena, donde vemos a otro guardia de seguridad que no es Michael siendo literalmente torturado por la máquina de cuchillas con la máscara de Freddy. Y todo parece indicar que esto es una trampa colocada por Will and Afton, pues el guardia que vemos ahí atrapado no es la misma imagen que habíamos visto en contra de las imágenes oficiales de la película, donde Michael está a punto de ser torturado por esa máquina. Así que creo que la película nos explicará o mostrará cómo algunos guardias previos también superaron el destino a lo largo de las noches que trabajaron en Freddy's. Vanessa nos explica igualmente que la policía intentó buscar a los niños sin éxito, siguiendo con la temática de que están desaparecidos, algo que respeta muchísimo el olor de FNAF, pues de manera oficial los niños están en estado de desaparición, a pesar de que esté más que sabido que obviamente ya no están con vida gracias a Will and Afton. Y estas tomas me parecen muy interesantes, pues vemos a una chica ver a Gabriel, el alma dentro de Freddy Fazbear, corriendo a meterse dentro del traje. Amo y definitivamente adoro con todo mi corazón el ver a los niños asesinados finalmente interactuando como los fantasmas que se supone que son. Y esto lo digo porque si bien FNAF es una franquicia de ciencia ficción, definitivamente no podemos olvidar que también comenzó hablando de temas paranormales. Y el ver a los niños muertos como vivos, actuando como si fueran fantasmas, es de las mejores interpretaciones de alucinaciones jamás vistas en la saga nunca antes. Lo primero y más importante es obviamente el Freddy Fazbear de donde salió la alucinación del niño. Luce tan gracioso verlo parado, pero a la par es muy realista, porque literalmente solo es un robot almacenado en un área de partes y servicios. Y es justo acá donde empieza lo curioso. Todos pueden ver la gran cantidad de cabezas y piezas animatrónicas que hay acá, pero hay una que resalta muchísimo. Si vemos con atención esta parte de la sala, podremos ver casi sin mucho detalle una cabeza animatrónica que es muy pero muy parecida a la cabeza de Wither and Foxy de FNAF 2. Probablemente solo sea un animatrónico y listo, pero de ser la cabeza real de Wither and Foxy sería una enorme referencia a la segunda película de FNAF. Aunque también puede tratarse de uno de los props que usa Jean Hale Suscriptor Shop nada más como decoración. No lo sabemos y tampoco vamos a especular al respecto. En la misma escena donde se ve a Freddy Fazbear se escucha la risa de Gabriel, algo que honestamente me parece la mejor referencia jamás hecha a uno de los sonidos que escuchamos en FNAF y sus alucinaciones. La chica que persigue al niño se acerca lentamente hacia el animatrónico cada vez más, hasta el punto en el que se asoma en la boca de Freddy. Y aquí se puede notar al endoesqueleto en 201, de donde sale la mano del niño para agarrar a la chica y matarla. Pasando de esa escena vemos algunas escenas repetidas que no vamos a analizar de vuelta, ya que son de trailers anteriores, pero también vemos algunas nuevas. Como por ejemplo, esta toma de Foxy saliendo de la Pirate Cove. Y debo decir que me parece sorprendente cómo se mueve. E igualmente pasamos a otra toma de lo que parece ser el guardia previo, el cual lamentablemente parece que no vivirá mucho tiempo. Hay una escena que me parece particularmente interesante, y es esta donde vemos a William agarrándole el cuello a Vanessa. Parece que en alguna parte de la película Vanessa caerá víctima de William Nafton agarrándola del cuello y atrapándola. Luego vemos tres escenas interesantes. La primera es donde se ve a Abby tapándose la boca para que Foxy no pueda escucharla. Algo que de nuevo recuerda bastante a las novelas, al ver a Charlie escondiéndose de Foxy detrás de unas máquinas de arcade. La segunda es esta escena donde vemos al antiguo guardia que les mostré anteriormente corriendo por su vida. Y aunque en la siguiente toma, que es esta, la tercera, se puede ver a Foxy corriendo, por los fondos sabemos que son tomas distintas. Pues en esta escena donde vemos a Foxy corriendo es nada más y nada menos que la recreación de cómo Foxy corría desde la Pirate Cove hacia la puerta de la oficina. Una representación bastante fiel a cómo Foxy se movía del pasillo para intentar matar al jugador. Aunque ahora siendo realista, la verdad es que se ve un poco chistosa. Pasamos a otra escena donde Mike está escapando por una ventilación. Probablemente una de las escenas donde trata de sobrevivir a los animatrónicos. Y pues en la siguiente escena se ve cómo Vanessa le dice que no puede detener a los robots. Algo que ya había mencionado en trailers previos. Y luego pasamos a una escena que me parece un tanto chistosa. Más que todo por este frame. Donde claramente se ve que Bonnie tuvo una mal función o un problema. Y por eso está soltando chispas. Pero vista de esta forma, hace parecer que Bonnie literalmente explotó a la verga y se murió. Pero no, evidentemente Bonnie no explotó. Solamente son las chispas que se ven que está saliendo de él porque está fallando. Cerramos el tráiler viendo varias escenas de William Afton que sin dudas son de las cosas más exquisitas que jamás pudimos ver. Ver a William en su traje de Spring Bonnie definitivamente me pone los pelos de punta. Y es una de las escenas mejor elaboradas en mi opinión. El traje y toda la estética del asesino en un traje de animadránico lo hace sentir demasiado bien. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No quería extenderme tanto y de hecho quería hacer un pequeño y breve comentario sobre la película. Pero este video siguió a ser exageradamente largo. Y este es un video que hice sin preparación aunque no lo crean. A pesar de estar guionizado, no lo está completamente. Y no me gusta hacer este estilo de videos más que todo cuando hago análisis. Así que por el video de hoy vamos a tener que dejarlo hasta acá. Y ya luego quizás haré un video un poco más extenso y detallado hablando de todas las imágenes de la película. Pero no será el día de hoy. Así que bueno, no tengo nada más que decir que despedirme por ahora. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!